¿Le gusta la fotografía? Vos sabés que yo soy muy mal fotógrafo, Mara. Muy mal fotógrafo. Admiro a la gente que con un simple teléfono, ni hablemos con las cámaras profesionales, pero con un simple teléfono te saca fotos increíbles. Yo no puedo. Pero le gustan. Sí, es hermoso. Hay realmente fotógrafos que tienen un ojo clínico, que realmente hacen maravillas, maravillas. Es el caso de Gonzalo Sentile, que es Astrofoto, realiza, y está dentro de los 25 mejores fotógrafos del mundo. Pero nos va a contar él cuál fue la fotografía que realizó, que lo dejó en este podio. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Desde Norte Grande Federal, Omar Peloso y Mara Evaristo, te saludamos. Hola, Mara, hola, Omar. ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Un gusto es el nuestro. Bueno, contanos un poquito más de qué se trata esta fotografía que realizaste en la ciudad de Cafayate, ¿verdad? Así es. El año pasado, en septiembre, octubre, si no me equivoco, fui a Cafayate con la familia para pasar una semanita. Y bueno, fui al lugar que ya conocía, que se llama Las Ventanas. Y fui de día y vi estas chimeneas de piedra y dije, tengo que volver a la noche y sacarle una foto, porque me parecían espectaculares. Y coincidió que la Vía Láctea, o un brazo de una parte visible de la Vía Láctea, desde nuestro planeta, estaba justo atrás. Y tomé la fotografía, fueron 21 fotos en realidad, porque es una panorámica, y después se une todo en un programa de unión, las fotos individuales. Y la presenté a Captur de Atlas y me la dijeron por segundo año consecutivo como una de las mejores fotos del mundo de Vía Láctea. Qué visionario, ¿no? Fue de día y dijo, no, tengo que volver a la noche. Sí, 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 porque yo planifico muchísimo este tipo de fotos, igual que el resto de mis colegas. Estudiamos bien las posiciones de los astros, estudiamos bien lo que es el clima, cómo va a ser la humedad ambiente, si va a ser mucho frío, hay que llevar calentadores para el lente para que no se empañe. Hay muchísimas cositas que hay que estudiar antes de ir, y después uno, bueno, hace la fotografía, puede estar dos o tres horas en el lugar, y cuando llegamos a casa revelamos, hacemos revelado digital para obtener más colores y más detalles en el cielo, y ya armamos la fotografía final. Y para esta fotografía en particular, contanos entonces, cuando vos volviste a la noche, ¿cómo fue todo el tema de la preparación? Contanos más en detalle. Sí, yo salí, dejé a mi familia en el hotel, y a eso de las seis y media partí para las ventanas, dejé el auto sobre la ruta y empecé a caminar más o menos un kilómetro hacia adentro, donde estaba este lugar, no era muy lejos, y llevé todo el equipo, llevé un Star Tracker, los lentes, llevé la cámara, y cuando llegué al lugar empecé a hacer primero fotografía a lo que es la zona del suelo, de las chimeneas, ese tipo de fotos se hace primero en la hora azul, que le llamamos los fotógrafos, que es cuando aparecen las primeras estrellas, pero hay claridad todavía en el suelo, se llama hora azul porque se ve todo azulado, así como está la hora dorada cuando apenas cae el sol, un ratito más tarde, antes del crepúsculo astronómico, está la hora azul, y es el momento ideal para hacer la fotografía de todo lo que es el paisaje, para tener una gran profundidad de campo y detalle. Y después cuando ya oscurece del todo, se hacen las fotos hacia el cielo, y después se une todo en un programa de unión panorámica. Yo llegué a las seis y media y me fui a las dos y media de la mañana porque terminé de hacer esa foto y no quería perder la noche que estaba toda despejada, y me fui a otros puntos de Cafayate, a los castillos, al anfiteatro, al obelisco, para seguir haciendo fotos a aprovechar el día. Perdón, perdón, perdón. Yo en su momento tuve un trabajo que me permitió conocer todos estos lugares, que usted está nombrando Gonzalo, pero una cosa es recorrerlo de día, y otra cosa es recorrerlo de noche. Por favor, cuéntenos esos detalles. A ver, ¿andaba usted solo? O sea, si andaba acompañado, no eran más de tres o cuatro personas, me imagino. ¿Cómo se vive la noche en un lugar que... Que da miedo, yo estuve con Cafayate de noche y da miedo. Por favor, cuéntenos todos esos detalles, Gonzalo. Sí, realmente es una adrenalina muy linda, particularmente nunca he sentido miedo en la noche, siento más miedo de día cuando estoy trabajando, que cuando estoy en la noche, que ni siquiera hay animales. Lo único que me he cruzado en Córdoba alguna vez es un puma, pero no hay animales. Ah, tranquilo igual. Tranquilo, sí, no hay problema por eso. Sí, tenés que ir con linternas que iluminen bien para ver el camino, porque encima yo uso anteojos y por ahí cambia la visual cuando voy con las sombras que hace la linterna, entonces tengo que tener mucho cuidado en eso. Y realmente de noche es otro paisaje, porque, ¿qué pasa? Nosotros, si bien sé lo que voy a fotografiar, no se ve, no lo vemos, nuestros ojos no lo captan, entonces cuando sale la foto y vos disparás y revelás y ves eso y te engancha automáticamente, así me enganchó a mí. Saqué una fotografía que no sabía qué iba a pasar y de pronto vi un montón de colores y cosas que no veía, que lo veis lógicamente. Y además la soledad y el silencio de la noche, el conectarse con el universo, dejar un poco la tecnología de lado, estar todo el tiempo pendiente del celular, a los lugares que voy no hay señal, así que para mí es fantástico. Y se me pasa el tiempo volando, amanece y no me di cuenta, y cuando amanece ya sé que me tengo que ir, porque la luz del sol, el reflejo, ya impide que se vean bien los colores de nuestra galaxia, ¿no? Es impresionante. Y esta mención, ¿no?, de estar dentro de los 25 mejores del mundo, ¿cómo te llega? ¿Vos te postulaste? No, en realidad yo el año pasado había, no, hace 5 años, había enviado una foto de Vinchina a Captur de Atlas, que es este sitio y el blog de viaje y astroturismo que el director se llama Dan Zafra, un español, que después nos hicimos muy amigos, compartimos la misma pasión, y lo único que hay que hacer es arrobar las fotos que uno saca, arroba Captur de Atlas, y él elige entre todas las fotos del mundo las mejores, no solo por la técnica, por el paisaje, sino por la originalidad y también porque no sean conocidas esas locaciones con una Vía Láctea, por ejemplo. Y cuando me avisó este año que había ganado nuevamente, no lo podía creer, digo, no, otra vez no me van a llamar, y bueno, y sucedió. También sucedió porque empecé a mejorar el tratamiento de mis fotos con una cámara, aquí la tengo, no sé si la pueden ver. Sí, se ve. Esta es la cámara que utilizo, si bien es una Nikon D750, una buena cámara, pero es viejita, adentro, full frame, adentro tienen filtros este tipo de cámaras, y si uno le saca un filtro, que se llama de paso bajo número 2, así se llama el filtro, se empiezan a captar los colores de las nebulosas y más colores de la Vía Láctea y el Air Glow del cielo. El Air Glow es como una luminescencia nocturna, como las auroras boreales, pero a nivel de la estratosfera, ¿sí? Aparte de eso, utilicé esto que es un rastreador de estrellas, que lo que hace este aparatito es un engranaje donde va montada la cámara, va montada la cámara, así, y esto va girando, siguiendo el sentido rotatorio de la Tierra, entonces me permite exponer muchísimo más tiempo al cielo sin que las estrellas salgan movidas por el movimiento de la Tierra, y que ese es el secreto final de la fotografía nocturna, es mantener el obturador abierto el mayor tiempo posible para captar toda la luz de la galaxia. ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, Gonzalo, le voy a hacer dos preguntas en una, porque están concatenadas. Primero, para fotógrafo, ¿sí? La profesión, ¿se nace o se hace? Y luego, la que viene es, ¿por qué eligió esta... La astrofotografía, sí. Exactamente. Yo creo, en este tipo de fotografía particular, yo creo que se hace el fotógrafo. Se hace haciendo muchas fotos, cometiendo muchos errores, viajando muchos kilómetros, planificando todo, sin dormir, con frío, soportando bajas temperaturas, que es lo peor en la noche, por lo menos para mí, se me congelan los pies, y es lo que más sufro. Pero después llega un aprendizaje que vos lo tenés que hacer investigando, compartiendo tu trabajo con otros fotógrafos, viendo el trabajo de los demás, tomando ideas de uno, de otro, y experimentando. Yo empecé de casualidad, ¿no? Nunca pensé sacar fotos más que a la familia, cuando nos vamos de vacaciones, nada más. Pero en 2017, vi, estaba en una cabanita con total oscuridad, en Córdoba, y salí afuera a ver el cielo, y era una cosa increíble. Era la Vía Láctea, que es como un arco iris de estrellas, que es nuestra galaxia, nosotros estamos dentro de ella, nuestro sistema solar está dentro de la Vía Láctea, y se puede ver como ese brazo, donde tiene tantos colores y demás, y me enganchó. Y ese mismo día saqué la foto con un pequeño tutorial y te saqué de internet, ahí nomás. Y decía, ¿cómo tenía que configurar la cámara? Hace esto, pa, 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 pa. Lo hice, disparé, salió esa foto solamente al cielo y a la galaxia, la Vía Láctea, y de ahí no paré hasta el día de hoy. Hace siete años que estoy a full con esto, como joven. Bueno, después le voy a pedir el link, entonces, de ese tutorial. De ese tutorial, claro. Bueno, mencioné que estuviste en Córdoba, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿ese aparatito que mide las estrellas, que puede ver las estrellas, ¿capta también los ovnis, por ejemplo? La cámara es la que capta. Sí, sí, toda luz que uno ve en el cielo de noche es captada por la cámara. El espectro visual del ojo humano solo capta cierta banda de colores, los más conocidos, rojo, azul, verde, amarillo, pero no captan ni los infrarrojos ni los ultravioletas. Nuestras cámaras astromodificadas sí lo pueden captar y si llega a haber algún marcianito dando vueltas por ahí, lo va a captar. ¿No fuiste por el Uritorco todavía? No, no estuve en el Uritorco, me invitaron, pero sí he ido cuando era más chico, ¿no? Acampar allí arriba, pero yo particularmente nunca vi nada, si bien creo que hay vida en otros planetas, pero por ejemplo, capté un satélite perdido en el espacio argentino que se lanzó en el año 1980 y en los estudios espaciales de aquí de Argentina mandé la foto, el video y después de mucho investigar, como 30 días, descubrieron que era un satélite nuestro, un chatarra espacial que se le dice que seguía en órbita. Eso es lo más cercano a algo raro que vi. Mire usted, mire usted. Qué bueno. La verdad, la verdad, nos hemos hecho un festín aquí con todo lo que usted nos está contando. ¿Usted se dedica a la fotografía o tiene otro trabajo aparte, Gonzalo? No, no, soy licenciado en Administración de Empresa y trabajo en una fábrica en Córdoba hace 22 años y esto lo tomo como un hobby, como un cable a tierra, como forma de compartir con otros colegas nuestra pasión y nada más, no lo hago de forma profesional. Bueno, y contanos cómo son tus redes sociales para que la gente pueda entrar, buscarte y poder apreciar tu arte en fotografía. Sí, más que nada utilizo mi Instagram que es Gonzalo-Santile-Astrofoto Gonzalo-Santile-Astrofoto. Después tengo mi web, por supuesto, donde ustedes pueden ver pequeños tutoriales que he hecho para que hoy mismo o mañana, si tienen una cámara que puede manejar la exposición y el tiempo de apertura, puedan hacer su foto a las estrellas sin ningún problema y desde su casa. Perfecto, me interesa. Ya voy a entrar a fijarme entonces. Y yo particularmente lo voy a recomendar. Tengo un sobrino que le encanta la fotografía y saca fotografías espectaculares que yo jamás lo podría lograr. Así que lo voy a recomendar, Gonzalo. Realmente ha sido muy amable, como les dije recién. Nos hemos hecho un festín con todo lo que nos contaste. Creo que nos hiciste viajar al lugar donde estuviste, allá en Salta. Así que nada, eso es realmente muchísimo para nosotros. Así que le mandamos un abrazo grande, que continúen los éxitos y bueno, lo mejor de lo mejor para usted. Muchas gracias y les agradezco sobre todo por la difusión que le han dado a este tema de la astrofotografía. Le mando un abrazo grande. Un placer. Gracias, Gonzalo. Buenas noches.